bienvenidos a diseñando la ruta el día de hoy un vídeo sobre una ciudad increíble y aquellos puntos que nos enamoraron de ella y estamos hablando de la ciudad de buenos aires la capital de argentina han soñado alguna vez en recorrer calles llenas de tango disfrutar de una deliciosa parrilla o asado como también se le dice o pasear por barrios llenos de historia y cultura esas palabras definen a buenos aires y es un destino perfecto para aquellos que quieren tener una experiencia vibrante y nueva así que acompáñanos en esta aventura donde estaremos explorando esas cinco cosas que nos encantaron de la capital de argentina número uno es una ciudad preparada para el turismo buenos aires es una ciudad cosmopolita que recibe visitantes de todo el mundo y eso se ve reflejado en su infraestructura turística ya que ésta está muy desarrollada y tiene una amplia oferta de hoteles restaurantes tours y actividades para todos los gustos y presupuestos los sitios más turísticos encuentras información en español e inglés y también puedes ver cómo hay personas de diferentes nacionalidades por ejemplo nosotros cuando estábamos recorriendo las calles pudimos ver gente de holanda de alemania eeuu en fin es una ciudad donde vas a poder ver turistas de diferentes partes del mundo una de las cosas que también puedes observar y ver es lo que es el paseo de caminito en el barrio de la boca es un lugar donde todo está destinado para que el turista pueda disfrutar ver conocer parte de la cultura porteña es el espacio donde consigues o todo lo que uno se imagina cuando se habla de argentina y de buenos aires número 2 la gastronomía la comida argentina en específico la carne se dice que es una de las mejores del mundo y en buenos aires puedes disfrutarla a precios increíbles que van desde el corte más costoso hasta el corte más sencillo pero la calidad sigue siendo bastante buena así que puedes encontrar desde las tradicionales parrillas hasta puestos callejeros de choripán puestos donde hay una cantidad increíble de gustos de empanadas en fin hay opciones para todos los paladares y bolsillos también si visitas buenos aires no puedes dejar de probar sus alfajores y el dulce de leche un producto muy típico argentino que se utiliza prácticamente para todo existe un pensamiento popular o un chiste popular de que los argentinos le agregan dulce de leche a todo así que si vas a buenos aires y no probaste el dulce de leche es como si no hubieras ido número 3 el transporte público es eficiente y económico moverse por buenos aires es relativamente fácil es relativamente fácil y también es algo más económico en comparación por ejemplo a montevideo el sistema de transporte es bastante eficiente como todo no es perfecto pero es bastante funcional de hecho una de las cosas que nos llamó la atención y que más nos gustó fue que en el colectivo o en el ómnibus podíamos subir con el cochecito abierto y el bebé podría estar descansando así que es algo que no habíamos visto por ejemplo aquí en uruguay ni en venezuela pero allá se presta la situación para que eso suceda otra cosa que también podemos ver en buenos aires es el subte que es una de las mejores opciones para recorrer el centro de la ciudad ya que te lleva los puntos específicos de manera rápida y eficiente ahora los precios de los boletos son muy accesibles como lo había dicho antes especialmente en comparación con otras ciudades de latinoamérica número 4 buenos aires es una ciudad que nunca duerme podríamos decir que es una ciudad que está viva las 24 horas del día ya que siempre hay algo que hacer siempre hay algo que disfrutar algún algún show de tango algún boliche alguna discoteca en fin de hecho en nuestra estancia hay muchas cosas que no pudimos ver porque funcionaban de manera nocturna y nosotros con el niño no queríamos estar a altas horas de la noche por ahí en la ciudad entonces pero si se puede ver que el momento de que cae la noche como que el ambiente de la ciudad o mejoran algunos aspectos por en fin hay mucha variedad para qué hacer incluso durante las noches porque hay bares restaurantes y teatros trabajan hasta altas horas de la madrugada número 5 orgullo por su cultura porteña los porteños así como se le dice a los habitantes en la ciudad de buenos aires son personas muy orgullosas de su cultura y sus tradiciones y esto se refleja en la música en el tango en la literatura en el arte en la gastronomía incluso hasta en el fútbol esto hace que en buenos aires puedas disfrutar de una gran variedad de eventos culturales específicos de la cultura porteña durante todo el año puedes ver cómo las personas van a los boliches a los bares a ver los partidos de fútbol a disfrutar los partidos de fútbol incluso dependiendo del barrio puedes encontrar bares específicos que cargan de hablar de la cultura porteña de reunir a la gente para los partidos a tomarse diferentes cosas y mientras disfrutan de un partido de fútbol también esto se refleja en sus calles en sus espacios turísticos vemos cómo personajes de caricatura personajes de la misma cultura porteña lo más llamativo es cómo resalta eso y cuando hablas con las personas cuando cuando pides alguna recomendación entre otras cosas siempre a dar una recomendación con algo que esté relacionado directamente con su cultura porteña con el hecho de ser argentinos por ejemplo entonces eso es algo bien interesante y llamativo así que en conclusión buenos aires es una ciudad que tiene algo más que ofrecer a sus visitantes son sólo algunas de las cosas que a nosotros nos enamoraron y sé que a ustedes también lo harán si estás pensando en viajar a argentina no dudas en incluir en tu itinerario a buenos aires no te arrepentirás así que hasta aquí el vídeo del día de hoy si te gustó por favor déjanos tu like comparte este vídeo a aquellas personas que estén indecisas si quieren conocer o no quieren conocer buenos aires ahora si ya has conocido buenos aires sería bueno que nos compartas en los comentarios tus experiencias que fue lo que más te gustó de la ciudad y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal que todavía nos quedan por montar algún material de buenos aires suscríbete a nuestro canal para más contenido síguenos en nuestras redes sociales en facebook en instagram y en tiktok y nos vemos en un próximo vídeo estás viendo diseñando la ruta chica se la recomendamos sólo que bueno ese es como que el servicio un poquito amargado pero bastante bien bueno ah ya no escuché Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video